Minuto de noticias. Especialistas advierten que 3 de cada 10 personas adultas tienen hipertensión arterial en Argentina. Violencia de género. La joven que denunció a Sebastián Villa aportará pruebas a la justicia. Violencia de género 2. Se registró casi un femicidio por día durante el primer cuatrimestre de 2022. Más información en www.telan.com.ar y en nuestras redes.